Buenas a todos, soy Dami o Mayimustem para ChubyReviews y en este caso estoy haciendo este video porque está pasando algo muy importante y nada, si no les alcanzó con todo lo que expliqué en el anterior video que lo pueden ver como anuncio importante lo buscan así en el canal de Facebook también tienen otro video donde están parando gente en moto y la paran de mala manera también en esos videos explican muchas cosas así que nada, si no te alcanzó con esos dos videos ahora te voy a dejar un video de gente que ya está robando con el chaleco hay tres personas, tres ladrones en moto que están robando con acompañante que tiene el chaleco y van camuflados porque vos pensás que la policía los va a parar no, esta persona tiene chaleco, es una persona bien ah, ella no tiene chaleco, vamos a pararlo vamos a ponerle la multa vamos, por ahí, no digo que todos sean así no digo que todos sean así, pero más de uno seguramente sí por ahí le podemos sacar algo de plata, etcétera, etcétera vamos a quedar bien con el jefe, vamos a quedar bien no, no puede ser así porque pasa lo que vas a ver en este video no es un centro de podcast no sé la ureja no es un centro de pieza sino que ya está Gracias por ver el video. Como pudieron ver en el video, hubo tres personas que iban en moto, ladrones, robaron a una persona en un auto. Es interesante que se vea que las tres personas, como dije, tienen chaleco para los acompañantes. Estas personas circulan seguramente tranquilos por la calle porque los contrarios no los detienen. Si ven el final del video, la moto también tenía patente. O sea que esa moto es robada seguramente. Así que nada, esto no va a cambiar las cosas. No cambia la situación. Realmente, como pueden ver, roban con motos robadas. El chaleco se lo ponen igual. Y en base a eso pueden circular más tranquilos porque los controles no los paran. Porque bien dicen, ah, mira, tiene un chaleco. Este, respeta la ley. La nueva ley de seguridad. Esto no es seguridad. Esto es camuflaje. Esto es lo que están haciendo. Camuflaje. Están camuflando a los chorros. No es algo que quieran hacer a propósito. Es incompetencia. Ignorancia humana en su máximo esplendor. Es exactamente eso. También puede ser que tenga que ver con campañas políticas de algún tipo. A mí eso no me interesa. Yo no vengo acá a hablar de política, ni de religión, ni de diferentes bandos. Acá somos todos hermanos moteros. Y también somos todos víctimas de malas decisiones que están tomando. No me importa ni siquiera decir el nombre de quién las está tomando. Ni tampoco encasillar a un grupo entero, ni nada de eso. A mí yo no voy en contra de nadie. Simplemente quiero ser libre. Quiero luchar por mis derechos. Y tengo el derecho de poder circular como corresponde con leyes coherentes. No una ley estúpida que se acaba de demostrar en el anterior video. Que salen a robar de manera camuflada con los chalecos. Con motos con patentes. Que están siendo robadas. Probablemente esa moto ya no tenga el dueño original. Quizá esté muerto. Como se ve en el video, no se entiende muy bien. Si le robaron a la persona en el auto. Se puede ocurrir seguramente. Si le robaron a la persona en el auto. Si le están apuñalando o qué. No sé. La verdad que no sé. Si está vivo, tampoco lo sé. Esa persona en el auto. Por ahí vos que no tenés moto. O sí, no sé quién está viendo este video. Podría ser vos. Esa persona en el auto. Podría haber sido una persona esperando el colectivo en la calle. Esa persona que está en el auto. Podría ser algún familiar importante tuyo. O sea que si tenés o no tenés moto. Esto te perjudica a vos también. No seas necio. Compartí este video. Que se enteren de que ponerle chaleco a las personas. No es una forma de detener la delincuencia. No es justo para todos nosotros perder nuestra libertad de vestimenta en la moto. Cuando está patentada la moto. Cuando tiene luces la moto. No es justo. Y que encima le den una herramienta a los ladrones para que puedan circular seguros. Porque repito. En los controles no se los va a parar. Porque es más factible parar a alguien que no tiene chaleco. Que a alguien que sí tiene chaleco. Y lo encontrás en Mercado Libre. Lo encontrás en cualquier gráfica. Lo encontrás en cualquier lugar el chaleco. Ni hablar de la inseguridad que haces. Si vos que agregas en un choque. Si te enganchás con la moto. Te enganchás con la moto por el puto chaleco. La verdad que esto es estúpido. Gente no podemos dejarnos estar así. Compartan este video. También quiero decirles. Que los medios. Nos están tratando de una forma terrible. Y ahora les voy a mostrar en la siguiente fotos. De cómo nos tratan. Pudieron ver las fotos. Y nada. De esta manera nos tratan. Eso es lo que se están encargando básicamente. Yo entiendo que muchos quieren ir a trabajar. Y por ahí. O vuelven de trabajar. Y dicen. No. Estos hijos de puta. Están cortando el tránsito. Un montón de cosas. Yo no estoy cortando el tránsito porque quiero joderte la vida a vos. O porque me chupes un huevo vos. O porque yo no tenga que trabajar. Yo estoy haciendo valer mis derechos. La protesta es un derecho. No vengo a hablar de otro tipo de protestas. Repito. No vengo a hablar de política. Por si no sabías. Hay muchos logros que se lograron en la calle. Que tengas un trabajo de 8 horas. Que tengas un sueldo mínimo. Las jubilaciones. Etcétera. 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 Se lograron en las calles. Porque desgraciadamente de esa manera se tiene que hacer a veces. Y digo desgraciadamente porque me gustaría poder llegar a un arreglo común. Con un ser pensante. Que se dé cuenta. Viendo estos videos. Que el chaleco. Y patentar un puto casco. No sirve. Repito. De los tres. Que ven en el video. Están robando. Con chaleco. Y con casco. Y con motos robadas. Y la víctima puede ser cualquiera. Cualquiera. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido esta estúpida ley. Además de la inseguridad que provoca para los moteros. La inseguridad que provoca para la gente que está en la calle. Yo, motociclista, motero, como quieran llamarme. Le tengo más miedo a otra persona que está en moto con chaleco. Que si no tiene chaleco. ¿Qué querés que te diga? Le tengo mucho más miedo. Entonces no podemos dejarnos estar. O sea, yo entiendo por ahí que lo toman personal. Pero no es personal. O sea, te estamos cuidando a vos cuando estamos en la calle. Quejándonos de esta situación que está pasando. Estamos cuidando a todos. Porque la próxima víctima podría ser vos. Entonces les pido a todos. Así como en la imagen que van a ver ahora. Compartieron muchísimo el otro video que subí a mi página de Facebook. Se los agradezco mucho. No porque me ayude a mí en nada. Porque no me ayude en absolutamente nada a mí. De hecho, es un video que no hice yo. Me lo pasaron por Instagram. Se los agradezco mucho a la persona. No recuerdo a la persona que me lo pasó. Pero ahora por lo menos vamos a ir a realizarlo lo más que podamos. En YouTube, en Instagram. También lo publiqué en Instagram. Me lo publiqué en Facebook. Lo publiqué en todos lados. Acá también. Hay que viralizarlo lo más que se pueda. Y así como se compartió 1200 veces el otro video. Pido que... No es un review. Es una cosa más importante. Es algo que nos afecta a todos. Todos debemos compartirlo. En nuestros Facebooks. En nuestras redes sociales. En todos lados. Por favor, que se viralice esto. Que se tiene que llegar a un arreglo para que esto cambie. Para que esto deje de ser así. Para que después de tantos años de lucha en las calles. Se pueda estar tranquilos. Sin esta estúpida ley. Que poco a poco nos está perjudicando a todos. Y a mí me está perjudicando mucho también esto. Por eso también les pido que compartan este video. Estoy recibiendo llamadas telefónicas de números desconocidos. Que me amenazan. Me dicen cosas, por ejemplo. ¿Te gusta agitar? Vamos a ver qué te pasa cuando se te agita vos la vida. Por eso seguramente lo escuchan en el ruido de la tri. Por eso, por suerte, tengo casquitos que me prestan. Y voy a dar otros casquitos más. Y también otras motos. Porque desgraciadamente ya está. Es inseguro para mí. Y no es el único llamado. Recibo muchos llamados. Recibo muchas amenazas. No me interesa hacerlo público. Ni ser una víctima más. Ni nada de eso. No. Simplemente quiero que sepan que esto es algo sucio que se está haciendo. Porque si no, si los que están haciendo esto pensaran que lo que están haciendo está bien. Y no tuviesen el culo sucio. Yo no recibiría estas amenazas. No tendría que ir camuflado a las marchas. Esto que está sucediendo es una mierda. No podemos dejarnos pasar. No podemos dejarnos pasar por arriba. Recuerden que nosotros somos el pueblo. Y cuando estamos unidos, básicamente los mantenemos a ellos sobre una tabla. Y ellos son pocos. Y nosotros somos muchos. Nosotros los mantenemos a ellos. Juntos, unidos, podemos. Y hoy, más que nunca, tenemos que estar unidos. Sin importar ningún tipo de bando de religión, de política, de nada. Porque esto nos perjudica a todos. Todos podemos ser víctimas de un chorro que esté en una moto. Camuflado con un chaleco. La próxima víctima puede ser un familiar tuyo. Pensalo. Y por favor, compartid este video.